Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer este smoky bronzy eye con un puff of color en el lagrimal y no sé, la verdad se me hizo un poco interesante la combinación de colores me inspiré mucho en una shava que vi en una página de Instagram aquí está la foto de la shava y la página del Instagram se llama Model Malay y pues en vez de ella poner el azul en el lagrimal lo puse en sus pestañas lo cual también se ve súper interesante pero creo que muchas de nosotras no tenemos rímel azul entonces si les gustó este maquillaje y quieren saber cómo hacerlo, por favor sigan viendo yo ya empecé aplicándome primer en los ojos, entonces ya los ojos están ready y voy a empezar usando esta sombra de The Body Shop se llama Sunshine Love y con una brocha peludita voy a empezar a aplicarlo en mi cuenca espero que la luz de este video esté mejor porque el último video había mucho sol se veía extraño bueno, ya que tenemos así muy amarillo todo voy a empezar con otra brocha peludita voy a tomar un color naranja y lo voy a concentrar más como en la cuenca me siento como muy cerca de la cámara pero mi papá me dijo que en un zoom de como de 35 es cuando menos se distorsiona la cara y yo quiero que mi cara no se distorsione y entonces después voy a regresar con la misma brocha que usamos para el amarillo y lo voy a difuminar aún más, el naranja y así voy a volver a tomar el naranja y volverlo a difuminar y volver a aplicar un poquito más para que se vea más intenso y así me la voy a pasar hasta que se vea más o menos bien bueno, ya terminé de hacer lo naranjita y ahora voy a tomar esta sombra es de Elizabeth Arden y es el Eyeshadow Duo en Autumn Leaves y estoy volviendo a tomar la misma brocha del color naranja y estoy difuminando el color café con eso estoy tratando de hacerle como una pequeña colita bueno, ya que tenemos así el cafecito voy a poner como un color bronce voy a utilizar The Burgundy Bar de Maybelline y voy a tomar una combinación de este color y este color ay, sí, de estos dos colores voy a poner en todo mi párpado si quieren lo pueden mojar poquito a veces yo hago eso para que la sombra sea más intensa les recomiendo que primero tomen la sombra en la brocha y después mojen la brocha en vez de al revés porque luego se arruinan las sombras ¿me expliqué o no? lo voy a tomar con mi dedo también porque siento que se ve más intenso me voy a hacer el maquillaje de la cara ahora voy a tomar el Smashbox Photo Finish Primer como siempre porque es el único primer que tengo y después mi base favorita que es esta de NARS es la Natural Radiant Longwear Foundation pero ustedes pueden tomar cualquier base o cualquier primer y lo voy a agarrar con una esponjita después me voy a poner corrector este es de mis favoritos es el Tableau Instant Age Rewind voy a poner también un poquito aquí para limpiar la sombra y que se vea más como un piquito bueno, ya que difuminamos todo lo tenemos que sellar ya siempre utilizo la misma brocha es de Miniso y Laura Mercier Secret Florian Powder for Under Eyes en el color número 1 después me voy a broncear la cara porque ahorita me veo muy pálida y ustedes nada más podrían dejar así y como broncea la cara pero quiero contornear un poquito después para terminar con los ojos abajito voy a tomar una brochita chiquita y voy a aplicar el mismo color amarillo después voy a tomar el mismo color naranjita ya ahora viene la parte divertida que voy a agarrar una brocha chiquita y voy a tomar un color azul el mismo color que usé la vez pasada y lo voy a poner en el lagrimal del ojo voy a agarrar un delineador azul igual y lo voy a poner en mi línea de agua ya terminamos los ojos nada más me voy a poner rímel y me voy a enchinar las pestañas después me voy a poner un poquito de highlighter voy a utilizar el el único que tengo y bueno ya después para terminar voy a poner un poquito de blush y solo voy a usar uno así como este para los labios utilicé un color coral de la marca Jaffra lo voy a poner con el medio y difuminarlo un poquito después me voy a poner gloss y ya ese es todo el maquillaje y si les gustó el video por favor suscríbanse denle manita arriba no olviden decirme que otros maquillajes les gustaría que hiciera en este canal espero que hayan aprendido algo y de verdad si lo recrean por favor díganme es muy lindo entonces gracias por ver bye bye Gracias por ver el video.